Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar de hoy, Integrando la planificación urbana y la movilidad. Este es el primero de nuestra serie de desarrollo orientado al transporte en ciudades de América Latina y del Caribe. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BID, y me complace mucho abrir este espacio de intercambio de conocimiento sobre los desafíos y oportunidades y recomendaciones de líderes urbanos que están impulsando la estrategia territorial basada en proyectos urbanos que buscan articular componentes con sistemas de movilidad para construir ciudades más compactas y respetuosas con el medio ambiente. Antes de comenzar, me gustaría recordarles nuestros temas de conectividad para la lengua. Este webinar lo vamos a llevar principalmente en español, pero podrán oírlo en inglés o en portugués las personas que requieran interpretación. Solo tienen que hacer clic en el icono de mundo en la parte superior de la pantalla y escoger el idioma que prefieren. También, en caso de tener alguna pregunta para los panelistas, pueden agregarla en la sección de preguntas y respuestas en Zoom, que es la letra Q y la A. Además, la grabación de esta sesión estará disponible en el canal de YouTube del Banco a partir de la próxima semana. Para quienes recién se unen, la Red de Ciudades del BID es una plataforma de cooperación regional que busca facilitar el intercambio de conocimiento y soluciones, buenas prácticas a nivel regional para facilitar el intercambio de conocimiento entre las ciudades de América Latina y el Caribe. Dada la naturaleza multisectorial del desarrollo urbano, la red genera oportunidades de diálogo entre diferentes actores del sector público, privado y académico en más de 250 ciudades que hacen parte de la red, así como aprovechar el conocimiento de los diferentes sectores del banco. De esta manera, buscamos contribuir al fortalecimiento del liderazgo de la gestión urbana y la construcción de capacidades para los funcionarios municipales y la promoción del trabajo sinérgico entre las instituciones aliadas. Quienes quieran tener más información de la red pueden hacer clic acá en el link del chat, allí pueden tener más información sobre la red. Antes de dar inicio a este webinar, quisiera recordar que como parte de nuestro plan anual, y no se pierdan ninguna sesión que puede ser del interés de ustedes, este webinar de hoy en el que vamos a hablar de la planificación urbana y la movilidad es el primero de una serie de tres sobre desarrollo orientado al transporte. El segundo y el tercer webinar se efectuarán el próximo 29 de agosto y 5 de septiembre, donde abordaremos modelos de financiamiento para la implementación de un desarrollo orientado al transporte y las nuevas tendencias de movilidad con una mirada hacia el 2030. También llevaremos a cabo dos series de webinars adicionales, la serie de seguridad alimentaria que ya empezamos en junio y la de acción climática en las ciudades de América Latina y el Caribe que retomaremos en septiembre, que ya venimos en ella trabajando desde hace varios años. Para participar en esta serie se pueden inscribir también en el newsletter, que ahí está el link también en el chat. Bueno, pues ahora sí, empecemos con la sesión de hoy para hablar sobre desarrollo orientado al transporte y abordaremos desafíos sobre la integración de la planificación urbana con la planificación del transporte de manera sostenible. La rápida urbanización combinada con una planificación urbana ineficiente y la priorización del transporte individual es una realidad en gran parte de las ciudades de América Latina y el Caribe. Este modelo ha causado durante décadas impactos negativos en el medio ambiente, en la salud de las personas y el desarrollo humano y social de las ciudades. Promover la integración de los diversos sistemas urbanos que componen las ciudades para crear urbes mucho más compactas, conectadas y coordinadas es uno de los mayores desafíos que enfrentamos en las ciudades de América Latina y el Caribe. Este desarrollo orientado al transporte que se conoce como DOT o TOD en inglés, a través de una estrategia territorial, basa los proyectos urbanos y busca justamente articular estos componentes con el uso y la ocupación del suelo, la distribución de los espacios públicos y la promoción de actividad económica con los sistemas de movilidad, buscando articular la concentración de las viviendas, el comercio y el servicio cerca de los corredores y estaciones de transporte público. Hoy veremos los casos de Burdeos y de Guadalajara. ¿Cómo pueden generar estrategias territoriales para promover un desarrollo urbano con mayor densificación y concentración en los usos de las estaciones de transporte público? Luego de ver estos dos casos, escucharemos a Alain Chartier y a Jason Hobbs respecto de sus experiencias promoviendo la integración de la planificación urbana con la planificación del transporte. Hoy hemos estructurado la sesión, empezaremos el conversatorio, primero oyendo los casos, estos dos casos que tenemos para el día de hoy, tenemos a Manon Espinace, encargada de investigación, doctorada en Cifre, Burdeos, Francia, quien nos va a compartir el caso de Burdeos. Luego tendremos a Melina Latorre Núñez, que es regidora reelecta del municipio de Zapopán, en Guadalajara, México, para oír sobre el caso de Guadalajara. Y luego tendremos el conversatorio. Aquí también tendremos a Alain Chartier, que es la directora de planificación y diseño urbano de C40, y a Jason Hobbs, especialista senior de sector de la división de vivienda y desarrollo urbano del BID. Esperamos tener una muy fructífera conversación el día de hoy. Creo que antes de comenzar me gustaría, como siempre que hiciéramos un Mentimeter, el Mentimeter nos ayuda a poder diseñar desde la red, mucho más precisos el trabajo que hacemos en los webinars. Entonces les agradecería mucho que nos ayuden a contestar, pueden escanear acá el link para poder entrar directamente y que nos cuenten a qué sector pertenecen. Cada uno de ustedes, por favor, les pedimos esta información que es útil y creo que también es útil para todos saber quiénes estamos conectados. Démosle un segundo. Bueno, y pasemos a la segunda y última pregunta antes de comenzar, por favor. En tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos para integrar la planificación urbana con la planificación de transporte en la ciudad en la que trabajas? Entonces, vamos a la segunda pregunta, por favor. Hugo, vamos aquí. ¿Cuáles son los principales desafíos? Aquí pueden escanear, por favor. Burocracia. Bueno, muy activo, muchas personas participando. Veo financiamiento, voluntad política, burocracia, gobernanza, cultura, ordenamiento. Bueno, muchas gracias. Creo que sin más, me gustaría presentarles a Ofelicia Valier, quien es especialista líder en el sector de cambio climático y desarrollo sostenible del BIP, quien nos ha acompañado en varias sesiones y hoy tenemos el gusto de tenerla moderando la sesión. Así que muchas gracias, Ofelí de nuevo y adelante. Muchas gracias, María Camila. Bienvenido a todos. Antes de dar la palabra a nuestros panelistas, quería regresar un poco sobre el concepto de DOT. Así que tengo una mini presentación que consiste más en imágenes que otras cosas. Y es más bien un abreboca para que se animen después a colocar sus preguntas y que podamos tener una conversación rica. Así que aquí va, comparto. Bien, María Camila ya les explicó, DOT, TOD, en función del idioma que hablamos, desarrollo urbano orientado al transporte. Y lo que quisiera, las cosas sobre las cuales quisiera insistir, es que es una herramienta, o sea, es algo que sirve para una visión o para algo que se quiere hacer en el desarrollo urbano. Busca maximizar los beneficios del transporte público y de la movilidad activa y en ese sentido pone a los usuarios al centro de la visión de ciudad. Entonces, hay que guardar este concepto muy claro en la cabeza, es que hacer DOT y tener una visión de su ciudad, de su barrio, de su municipio, no lleva mucho, no trae todos los beneficios que podría traer. Entonces, quería mostrarle un poco cómo los artistas han representado la ciudad a través del tiempo, porque creo que tiene relevancia al momento de hablar justamente de una visión de ciudad. Entonces, antes de la Edad Media, el foco siempre era solo la construcción, ¿no? Era un esfuerzo tan grande poder hacer una pared que los artistas se enfocaban en eso y no más. Y eso para ellos era la ciudad. Después, cuando llegó el siglo XIX y los impresionistas se enfocaron muchísimo en mostrar que había un espacio público, que había inversiones en infraestructura. Y entonces, dio esta impresión de ciudad, una ciudad mucho más abierta, donde la gente se moviliza, camina, usa transporte público. Y eso fue como una, va de la par con cómo se pensaba la ciudad en este momento. Y aquí les puse dos imágenes de artistas mucho más contemporáneos y de su visión de ciudad. Entonces, la foto a la derecha gris es una foto de Nueva York. Como ven, es el enfoque en la densidad, en la construcción en altura. Y en la izquierda es un artista de Islandia que básicamente pone los coches al centro de la ciudad y de manera muy caótica, ¿no? Entonces, eso me sirve de punto de entrada para poner aquí los conceptos sobre los cuales vamos a platicar hoy día, que es básicamente calidad de vida, ¿no? De qué manera, usando el DOT, podemos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De qué manera nos ayuda a pensar ciudades más sostenibles. Y básicamente ciudades para vivir mejor, ¿no? Que es un concepto que se usa más y más. Y para eso hay que regresar a cómo vemos las relaciones entre los habitantes y las relaciones con la naturaleza. En ese sentido, como ejemplo, en el Perú en este momento, el banco está trabajando con la ciudad de Lima, pensando justamente partes de la ciudad para el futuro y pensando cómo crear más espacio para caminar, para disfrutar áreas verdes. Y aquí, usando el DOT como un instrumento. Por supuesto, hay ciudades en la región que ya están muy avanzadas. Aquí robé dos fotos, una de la Ciudad de México y una del Ministerio de Colombia, donde ven que ya la herramienta es usada y ya se contempla los beneficios que puede traer el DOT. Entonces, ya les mencioné la visión de la ciudad, los espacios, pero también hay varios elementos más económicos, ¿no? Que es una oportunidad para crear partenario con el sector privado, es una oportunidad para revalorar el suelo, es una oportunidad para fomentar oportunidades económicas en la zona y además, elemento muy importante, es una de las razones por las cuales el Encharty está aquí con nosotros hoy, está el tema del cambio climático, de las emisiones y ahí el instrumento del DOT puede ayudar un montón. Entonces, eso era, sin más, era una manera para mí de ponerles unas ideas sobre la mesa y con eso quisiera dar la palabra a Manu Espinaz, de Burdeos. Ella nos va a mostrar cómo la ciudad, la visión de Burdeos a través de los años y los proyectos urbanos tomaron en cuenta el tema de la movilidad y cómo eso cambió a través de los años y ahora mismo cómo se está planteando el futuro con los nuevos desafíos que hay en la ciudad. Así que, Manu, te dejo la palabra. Gracias, Feli, por invitarme a este webinar. Entonces, me voy a ir a inglés. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, To begin, I would like to introduce Bordeaux Metropolis. Bordeaux Metropolis is one of the 22 metropolises of France. The Bordeaux Metropolitain Area currently comes more than 800,000 inhabitants in almost 600 square kilometers and over 28 municipalities. The attractiveness of the Bordeaux Metropolitain Area is constant and homogeneous. Its attractiveness is justified by its strategic location between the ocean and the mountains, its accessibility and connectivity to ice with trains, also its international reputation as a wine region, and the presence of major employers, and also the historic heritage of the city of Bordeaux, which is part of the UNESCO World Heritage List. And more broadly, we can talk about the quality of life in the metropolitan area. The demographic growth of the Bordeaux Metropolitan Area is accompanied by an increase in the number of journeys per day for a total of 3 million journeys per day with an origin and or destination in the metropolitan area. Only 23% of inhabitants do not have a car. So now, I would like to introduce different temporalities, chronological pairs, illustrating relations between mobility public policies and urban development public policies. First of all, I have to introduce the historic role of the River Garon in the development of the area of Bordeaux. The city of Bordeaux has been founded during the Gallic period for its location and since it has been prospered due to be located at the cross of land routes and furthermore, sea routes. This relationship spread with the river and the famous arbor shaped all the urban layout in the forms. The city has been in the majority developed on the right bank of the river. The river Garon is very large, 400 meters wide with strong current. The contemporary period will work on linking the two banks of the river. Now, I would like to introduce another important element which has shaped the city and the development of the metropolitan area. It's the introduction of the core and the dedicated infrastructures which is still very rooted nowadays. During the 50s and moreover the 60s, highways have been developed in France seen as a vector for economical development. At the end of the 60s, Bordeaux, like other major cities, built a 45 kilometer ring world and the construction of this ring world began on the left bank of the Garon and was completed in the 90s in the right bank of the Moetheville Garon. So, the development of this ring world has been accompanied by the development of economic and commercial zones as well as suburban residential areas and this link reflects the arrival of the car and households and new ways of living contributing to urban sport and the expansion of the suburbs. During the 90s, a huge urban project was engaged to reborn the city center of Bordeaux. This project is important in the current history of Bordeaux because it has made the attractiveness of the city by revealing the architecture, the urban spaces and the rival Garon. Indeed, urban renewal of the embankments of the Garon have been done, also urban renewal of some districts and one of the important pieces of this project is the tramway. Between 20,000 and 2,000 and 2,000 two lines were created and have been extended ever since to reach 80 km today. When the tramway was first developed, the network focused on serving the center of Bordeaux, linking Bordeaux to the suburbs but not from suburb to suburb. It was also an opportunity to strengthen links between the right and the left bank of the Garon. in 2010, a public policy has been launched to counter urban sprawl and to build housing in line with the development of public transportation. This project is called the 50,000 housing units along public transportation lines. This initiative has seen a large number of urban development projects along the tramway line. You can see the urban project in red on the map. The aim of this project was to develop quality housing and encouraging residents to take public transport. We can qualify this operation as a form of transit-oriented development. It has also been accompanied by the emergence of mixed-use programs. The 2010 also saw the emergence of a new public policy focuses on the development of cycling infrastructures. Cars are gradually being driven out of the historic city of Bordeaux to make well for bicycles and pedestrians in favour of active mobility. In 2020, the first working plan was launched in the city centre, accompanied by an initiative to plant public spaces in order to combat climate change. while cars are no longer predominant in the city centre, they are still used on the periphery. One of the major challenges facing Bordeaux metropolis is the mobility of its residents and those living in outlying areas. It is facilitating access to the city and reducing car congestion. Added to this is the environmental and quality of life with the fight against pollution and reducing greenhouse gas emissions. I'm going to mention some of the current public policies aimed at promoting multimodality in the suburbs and the issues they raise in relation to urban development. The first one is the metropolitan train. Bordeaux metropolis but also other administrative levels, the county and mainly the region are working on the introduction of trains, optimizing existing lines and reactivating existing stations that have been forgotten in the face of road development. The deployment of this train network is accompanied by a network of mainline express buses. So those express buses are imagined to be circular and radial lines from from periphery to periphery and from the center to periphery. If we look more closely at the river, the Garam, a master plan, is intended to develop passenger transport, which is currently available but little used for daily journeys because of the braking load and frequency. The river Garam is also projected to be used for urban logistics and river tourism. I will finish with the low emissions in the process of being set up to come into effect next year. Within the border wing world, you can see the low emissions in blue, the most polluting motorized vehicles will no longer be able to circulate. So those projects raise a number of questions and comments. The first observation is that in the city center, it is easier to achieve multi-mobility than in the suburbs where there is a strong dependence on the car. How make more public transport and public transport projects sufficiently competitive with the car? How are the employment and residential areas well distributed? If we take the case of the metropolitan train and the reopening of stations, we can wonder about the nation of transit-oriented development. What impact will the revitalization of these stations have on the surrounding neighborhoods? Can this revitalization of stations support the requalification of neighborhoods? What kind of this project also raises the need to work with all administrative levels on mobility scale and not just on administrative scale because mobility uses go far beyond the border metropolis. If we look at express buses, for example, there is a feasibility study being carried out by the Metropolitan Authority Technical Department for Mobility to introduce a bus on the ring road. On the other hand, there are territorial projects, as as well as areas with projects near the ring world. What are the travel needs for those territorial projects? Synergies between local travel needs or future transfer travel needs or current projects are not systematic. This can illustrate the need to link public policies between feasibility study cared by mobility sectors and needs of territory cared by urban project sectors. Also, the proposed low emission zone raises questions about the accessibility of the metropolis as well as some social issues. The reality is that the majority of households will not be able to change their vehicle for less polluting one. So the low emission zone sets the ring world as a limit. So what urban development should be planned and where should park and ride facility and car sharing can be located. In the case of car sharing, a policy is being developed by Bordeaux Metropolis but also by the county. But if you look at a map, you don't get the impression that these two policies are coordinated. This raises questions about the pooling of car sharing areas and associated services. And once again, highlights the need to work at several administrative, geographical, and thematic levels. Do I have a minute more? Yes. Okay, thank you. Just to conclude and also open the presentation. So I work in Bordeaux Metropolis on motorway infrastructure in the so on the ring world but also other urban motorways to understand their role in ecological transition projects. On the screen, you have a cross-reference map showing current road projects, so buses, car sharing, and urban projects in color. So this map allows us to look at the links, what is the dialogue between mobility and urban projects? What are the current links? What will be the future links to make road infrastructure most sustainable, integrated to territorial needs and public transportation? I am finishing with this question, so thank you so much for listening. Muchas gracias, Marion. Creo que la presentación de Marion ya nos pone sobre la mesa el tema, uno de los temas que ustedes levantaron en el midi-meter al principio del webinar. Pusieron muy claramente el tema de la gobernanza y Marion mostró que en Bordeaux por lo más que hay una política que se quiera coordonada, el tema del cómo articular políticas es siempre un desafío, así que creo que estamos justo con el tema que nuestros auditores quieren que atendamos. Antes de dar la palabra a Melina Latorre Núñez de Guadalajara, quiero mencionarles que estamos a más de ocho veinti y pico participantes, creo que es uno de nuestros récords, así que estamos muy contentos de poder brindarles un tema que claramente es de importancia para sus trabajos. Después de ver la visión metropolitana y la articulación de política con Melina en Guadalajara, vamos a ver lo que está haciendo el municipio de Zapopan implementando DOT. Melina, te dejo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, muchas gracias y saludos a todas y a todas. Pues bueno, a mí me invitaron para hablar de este modelo que se está, que se está, que se, que se, al que aspiramos las personas para tener una ciudad más conectada, que incluye el transporte público y el tema de la vivienda. Como ahorita lo dijo Feli, yo soy regidora en el ayuntamiento de Zapopan y pues aquí vamos a empezar con un poquito de los antecedentes que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara y es que lo que antecede a todo el tema del plan de ordenamiento territorial que aquí se llama POTMED es que en Guadalajara existe un código urbano y una ley de coordinación metropolitana que viene desde 2008 y 2011 y que entonces iban por delante de lo que decía la ley general de asentamientos y esto se logró gracias a que recientemente pues en la nueva administración de de 2018 para acá con el nuevo gobernador pues se integra una nueva visión de ciudad que que sea más conectada que que esté la la metrópoli pues por delante de 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 lo que se hacía anteriormente que que lo que lo la manera en que se se hacía ciudad aquí en México y aquí en Jalisco es que cada municipio hacía su pues sus planes de 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 ciudad se la ciudad se construyó pues de manera desordenada y eso ahorita nos está teniendo pues muchos problemas tanto de transporte público eh tenemos un problema de que la ciudad la mayor parte del tiempo ya está congestionada por por el coche porque no se tenían buenas alternativas de transporte público ni 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 de otro tipo de movilidad y eh además de que por ejemplo en Zapopan a diferencia de de la ciudad de Guadalajara que es más compacta Zapopan tiene una eh está es más grande a diferencia de Guadalajara y esto tiene que pues más más tejidos más más áreas verdes y eh pues la ciudad ha crecido a las periferias entonces las personas que tienen menos posibilidades económicas se han ido a las periferias y esto ha ocasionado que pues el municipio tenga que invertir pues mayor mayor recurso en en el transporte público en los servicios públicos y recientemente con las lluvias aquí en Guadalajara cuando llueve llueve muchísimo un dato interesante es que pues en un en lo que llueve en un día en Guadalajara pues podría abastecer a la ciudad en un año no entonces si llueve muchísimo y esto ha ocasionado desastres naturales y ha ocasionado que las personas que se encuentran dentro de las periferias pierdan lo que ellos tienen como una vivienda y y pues eso al municipio también le cuesta le cuesta recursos sin mencionar que pues la no no hay un elemento de vida digna para las personas que que se encuentran en estas en estas situaciones no pasamos a la siguiente diapositiva si es que el objetivo del podme pues el área metropolitana de Guadalajara es policéntrica y diversa y pues está basada en una estructura urbana coherente y ordenada eso es lo que busca y pues se valora el su potencial en las zonas de pues que se que están en protección natural y área agrícola y también busca crecer con base en infraestructura y equipamiento urbano que tenga espacios públicos que esté mejor conectada y pues todas estas cuestiones que se necesitan para para que la gente viva mejor el crecimiento basado en proximidad con facilidad y densidad sustentable la gestión urbana metropolitana para transformar el territorio y desalentar los desarrollos basados en el fenómeno especulativo para crear nuevos entornos urbanos sustentables buscando la prosperidad y la igualdad entre todas las personas que pues ese es el gran reto de de cómo volvemos a compactar la ciudad y cómo hacemos estas estos estudios como el podme que se puedan aterrizar y llevar a cabo por los municipios y que sea pues viable para para todos y todos no entonces en la siguiente diapositiva vemos una imagen de de cómo de cómo podríamos aspirar a tener una ciudad que que pues quisiéramos no que pudiéramos tener el trabajo cerca la escuela de los niños y las niñas cerca espacios de recreación y pues ahorita lo que lo que tenemos es una ciudad que está distante desconectada dispersa y desigual entonces lo que queremos y la aspiración que tenemos con una iniciativa que presente que se llama mi casa en la ciudad es poder tener una ciudad justamente cercana conectada compacta y equitativa en la siguiente diapositiva pues ya está nosotros retomamos estándares internacionales para desarrollar esta 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 propuesta que se llama mi casa en la ciudad y que yo presenté pues ante el ayuntamiento de Zapopan pero nosotros contamos aquí con un instituto metropolitano para para el desarrollo de de todos los planes de movilidad y de ciudad que se llama y me plan y a través de ellos pues estamos colaborando para pues para ver cómo hacemos posible el tema de mi casa en la ciudad que ahorita se los voy a voy a platicar un poquito más adelante pero retomamos los estándares que que nos dice ONU para que que una que una vivienda debe de tener no hay que que va mucho muy orientado al tema del transporte público porque pues es una la aspiración es tener una ciudad más conectada y más digna no entonces retomamos los los elementos de vivienda que es la seguridad de la tenencia la disponibilidad de los servicios materiales instalaciones e infraestructura el tercero que es asequibilidad ahorita en méxico las rentas son muy caras como generación yo tengo 32 años y como generación para nosotros va a ser muy difícil hacernos de una vivienda adecuada nosotros nos tenemos que ir lejos de la ciudad lejos de nuestros trabajos de nuestras escuelas para poder pagar una renta cosa que no era en el tiempo que no sucedía en el tiempo de nuestros papás el cuarto elemento que es el de la habitabilidad el quinto accesibilidad el sexto ubicación y siete adecuación cultural que esto pues ya se empieza a cuidar en por ejemplo en guadalajara en los centros históricos que que antes pues pues llegaban y demolían las casas y tenían un valor cultural muy importante en esas zonas no entonces acá en el mapita que ustedes pueden ver al lado de la imagen de vivienda adecuada podemos ver cómo está conformado el área metropolitana de guadalajara podemos ver que pues tiene aquí un periférico que recientemente hace dos años el gobernador enrique alfaro inauguró un proyecto de movilidad para las personas del área metropolitana que se llama mi macro periférico es el proyecto más importante hasta ahorita a nivel país porque no se cuenta con un sistema de movilidad en otro estado más que aquí en jalisco entonces es un proyecto muy importante porque tiene cuenta con con un peribús que es eléctrico tiene ciclovías tiene arbolado tiene infraestructura pues para que las personas puedan sentarse hay lactarios incluso en algunas en algunas estaciones entonces es un proyecto de movilidad muy importante que vuelve a la ciudad más conectada sin embargo pues la ciudad ha crecido tan desordenadamente que desafortunadamente pues es un área de oportunidad para para poder tener otro más invertir más en transporte público pero pues sin duda este es un es un gran proyecto y lo que buscamos con mi casa en la ciudad es que la la vivienda esté concentrada dentro de este círculo que 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 pueden aquí ver en el área metropolitana y que deje de crecer la mancha urbana hacia las periferias nosotros por acá podemos ver a tesistán que por ejemplo ahí tenemos un condom un un coto que 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 tiene 60 mil personas y que está a dos horas de la ciudad prácticamente no tienen transporte público no tienen servicios de salud entonces ha sido un gran reto conectar esa parte de la ciudad acá al centro de 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 Zapopan y de Guadalajara y bueno en la en la siguiente diapositiva podemos este ver que parte de de lo que comentaban ahorita y dentro de la nube de de preguntas que que vimos es la gobernanza y y y uno de los retos que nosotros nos enfrentamos para que pues esto pudiera ser posible es que como gobierno no podemos estar ofreciendo alternativas sin conocer la realidad de las personas y de lo que viven en su día a día y cómo bajamos estos elementos tan técnicos a la ciudad al al ciudadano de a pie que que va y que toma el camión o que tiene un problema este pues para transitar en su colonia que es que se va a las cinco de la mañana no entonces nosotros hicimos estos foros que que aquí pueden ver las imágenes en donde tuvimos talleres con vecinas y con vecinos con organizaciones de la sociedad civil representantes del sector inmobiliario inmobiliario y desarrolladores y hemos una hemos hecho un gran trabajo de comunicación y de pedagogía política respecto al tema de mi casa en la ciudad y justamente lo que los hallazgos que tuvimos en en estas en estos talleres por ejemplo en las colonias específicamente de estas zona de estas áreas que están más a las periferias y que la vivienda se fue más a las periferias fuimos con estas personas a preguntarles cómo es la ciudad que se imaginan y cómo sería una vivienda adecuada para ellos y y aunque son personas que no conocen estos elementos técnicos que tienen o no hábitat y ciertos estándares internacionales lo que ellos nos ponían en en estas cartulinas que ustedes pueden ver aquí a través de los dibujos porque les pedimos que hicieran dibujos para para imaginar lo que ellos buscaban es que diseñaron una uno uno de ellos diseñó un modelo de de transporte muy similar al que la al que les comentaba ahorita de mi macro periférico para que la ciudad estuviera más mejor conectada y elementos de vivienda como iluminación que el transporte público pasara con con frecuencia que hubiera espacios de recreación entonces pues las personas saben cómo 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 hacer ciudad y cómo qué elementos necesitan para poder vivir de manera mejor y y y que pues esto desincentive mucho al tema de de la inseguridad que es un problema que tenemos aquí en jalisco muy fuerte y que hemos descubierto que apostarle a a a a los espacios públicos a unidades deportivas espacios culturales pues ha disminuido es el el nivel de incidencia de que algunos jóvenes pues puedan delinquir no entonces mi casa en la ciudad surge por por esta lucha generacional que tenemos los jóvenes como ahorita les comenté que tenemos muy poco acceso a que difícilmente vamos a poder tener acceso a una vivienda adecuada que la falta de oportunidades sigue siendo un problema pues en méxico en general y que eso pues ha orillado a que las y los jóvenes pues tomen otras otro tipo de de alternativas para tener una mejor oportunidad de vida y y pues poder tener una casa no en alguna en alguna ocasión en una colonia un joven a mí me dijo que él prefería delinquir y dejarle una casa a su familia aunque se fuera a morir pronto y y pues ese es el nivel del de la problemática que tenemos en méxico en cuestión a la vivienda y y digo también en la falta de oportunidades no en la siguiente diapositiva vamos a ver muchas gracias que en qué consiste en mi casa en la ciudad y como un primer paso que nosotros estamos buscando y que va orientado mucho a las a los jóvenes y a las madres solteras porque pues somos las que menos podemos tener de por sí ya acceso a una vivienda adecuada es que podamos consolidar un banco de suelo metropolitano que esto le correspondería a cada municipio hacer su labor para para buscar estos espacios que puedan servir como banco de suelo los municipios aportarían el suelo para desarrollos de vivienda social y se enfocarían en autoconsumo sociedades cooperativas o desarrolladores inmobiliarios el cuarto punto es retiene la planta baja para los desarrollos para consolidar infraestructura de servicios y comercio según las necesidades de la zona en el quinto punto promueve densidades medias con acceso a derechos y servicios en cada colonia es decir que busca esta conectividad que sea no mayor a 15 minutos en el sexto es lograr una vivienda en suelo ya servido y bien comunicado y aportar para fortalecer la infraestructura pública orientada al acceso a derechos en el séptimo objetivo es que buscamos vincular con otros mecanismos como el reagrupamiento parcelario o las áreas de sesión de fraccionamientos entonces de esto se trata mi casa en la ciudad en la siguiente diapositiva veríamos cómo pudiera funcionar y habilitar bueno primero que nada los municipios tendríamos que buscar el uso de suelo que está disponible o en venta habilitar el derecho al tanto aquí en méxico tenemos esa función que un municipio tiene derecho sobre 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 el suelo y en zapopan tenemos un instrumento que se llama cus max que se juega un poco con el tema de cuánto crece de manera vertical un edificio y sobre eso se puede o no vender más caro el suelo a los desarrolladores entonces ingreso también por captación de recursos derivados de mejoras de infraestructura lo que mencionaba al principio de del de lo que nos cuesta nosotros como municipio llevar servicios públicos a las periferias en vez de que la gente se venga a la ciudad pues tiene que ver con esta captación de los recursos y pues uno los desarrollos desarrolladores inmobiliarios pues estarían involucrados tendrían una inversión económica y un desarrollo con mayor espacio público y pues el desarrollo inmobiliario de uso mixto con vivienda asequible y aquí podemos pues ver más elementos de los mecanismos que tiene el área metropolitana en los que pues aquí pueden checar y que no voy a ahondar muchísimo pero básicamente un ejemplo y que queremos nosotros empezar es poder tener un un pilotaje en donde zapopan del suelo algún desarrollador y que este desarrollador construya y que el 30 por ciento al menos se ha destinado para vivienda asequible entonces pues aquí es cómo funcionaría y creo que parte de los retos que que hemos encontrado en esta en esta iniciativa es que en el proceso de socialización con sociedad civil con el empresariado con desarrolladores y con el propio gobierno es que como suena tan bonito es un poco hay mucha suspicacia en torno a esto no y se me a mí me parece muy curioso porque el potmet es muy bonito el plan de los planes parciales pues suenan muy bonitos pero el gran reto que tienen las ciudades y los gobiernos es como aterrizas de la ley los estándares como los bajas los estándares internacionales como los bajas a la política pública que implementan los municipios y esa es el mayor reto porque tiene que ver mucho con la voluntad política a los que más les gustó esta propuesta obviamente fueron a los desarrolladores porque el suelo de zapopan sobre todo de zapopan a diferencia de guadaljara es más caro entonces pues ellos están encantadísimos con desarrollar de a gratis en zapopan porque pues pueden es lo que más caro les cuesta no entonces el reto es convencer a los gobernantes y digo a pesar de que yo también soy gobierno pues es la suma de muchísimas voluntades no solamente de zapopan sino de otros municipios y que esto se tiene que hacer con una visión metropolitana porque si no se hace con una visión metropolitana no va a funcionar porque los desarrolladores se van a ir a otras ciudades en donde puedan construir de la manera que ellos quieran como lo han venido haciendo y pues zapopan al final va a perder porque al final pues son inversiones y y también el otro reto es cómo equilibras los intereses de las inmobiliarias con los intereses que tiene el gobierno y con las necesidades que tiene la población pues en general no entonces ha sido un proceso muy muy complicado en cuanto a a poder embonar estas visiones que tenemos y poder llegar a acuerdos de 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 un ganar ganar entre la sociedad el gobierno y los desarrolladores y y que bueno pues al final nosotros nos fuimos un poquito de atrás para adelante de tener el respaldo de los desarrolladores de de la ciudadanía de las personas de a pie para poder llegar con ese respaldo y llevarlo a los ayuntamientos y y decirles bueno esta es la propuesta ya se tiene pues una visión conjunta de lo que queremos y empezar ahorita estamos buscando empezar con una prueba piloto en donde zapopan pueda hacer la aportación de de suelo para que se construya y que el 30 por ciento sea destinado a vivienda asequible el presidente municipal nos decía que pudiera hacer que a lo mejor el 100 por ciento se pudiera destinar a esto al final de cuentas los desarrolladores no le pierden pero pues estamos buscando que se logre y ya si se si logramos hacer este pilotaje y que otras ciudades puedan ver que lo estamos logrando porque como dije que hay muchísima suspicacia de que pueda funcionar pues otras ciudades lo van a intentar y creo que eso nos conviene a todos y nos conviene para que pues el tejido social mejore para que los desastres naturales afecten lo menos posible a las poblaciones como porque como mencioné al principio ahorita desapopan las personas que viven en las periferias en temporal de lluvia los arroyos se desbordan y se han llevado viviendas y nos ha costado muchísimo vidas la calidad de vida de las personas que de por sí no era buena pues ahora es peor porque pues lo poquito que tienen lo perdieron en estos desastres y pues que los gobiernos puedan tener esta visión de que una ciudad más compacta mejora la calidad de vida de las personas y que no se necesitan tantas patrullas para combatir la inseguridad sino ofrecerles una mejor un mejor estilo de vida a las personas en donde puedan caminar sentirse seguras y donde sobre todo haya comunidad y sentido pertenencia entonces pues de eso se trata en mi casa en la ciudad muchas gracias por el espacio y aquí estoy pendiente de si existen algunas las muchas gracias gracias melina gracias por tu presentación y me encantó que nos presentaras en el proyecto mi casa en la ciudad me parece muy inspirador así que muchas gracias hoy día vamos a tener dos personas que van a intervenir como como para apoyar una conversación directamente el en quisiera darte la palabra primero tú vienes desde ya varios años trabajando planificación ideote en varias en varias ciudades con el enfoque del cifo entonces después de escuchar la presentación de mano y melina cuáles son tus reacciones a los casos de bordeos y zapopan y también qué experiencia en tu trabajo pues traer a la mesa para para inspirar nuestra audiencia gracias muchas gracias a la presentación y a la ofélie y a la directora de urban planning y urban design de la C40 la global network de ciudades que están ayudando a acceder a su 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 acceder la ciudad buenoaran basicamente por primera vez el mercado deribuir rueda más se a Morgenrante yo creo que a su acceder 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 a sus tas ven Sur y ahorita un auto capital резон very google que dicen con que sean creciantes su acceder a su acceder a su acceder a sus venderme their first master plan in 1966 already using this model and they're revised and it has really made what the cities are doing today with concrete improvement. I think it's 80% of the population that is now using the VRT, the public transport system. Other cities across the world, I'm thinking of New York or of Jakarta. So it's really a model that has proof to work across the world. From my perspective, which is how this is connected to climate action, this is also very important. The last IPCC report, so the report, the experts that are measuring the effect of climate change, are really the last IPCC report mentioned that compact, mixed-use, and transit-oriented development could reduce emission by 25% by 2050. Another study from Berkeley, the University of Berkeley in California, shows that actually good urban planning and especially densification and mixed-use of low-density neighbourhood could be actually the first and the most impactful climate action that the Californian city could take. So it's very important and it's definitely a very important action in terms of reducing GAG emission. What I found interesting recently, and I think Melina and Manon explained this very well, is that there has been some limitation, I feel, also from this model, and it is important to mention that. And I think a form of evolution of this model. If I can try to point out a few limitations of the strict TOD model, the way it has been implemented in many cities, I think the first one is maybe that some cities have noticed that it has also created low-density neighbourhood as part of the metropolitan area. And I would say two different typologies of neighbourhoods, the where that was connected to the public transport and the one that was not connected to the public transport. I was recently discussing with the city of Toronto in Canada who were saying that in the past, TOD was really, again, the Bible. But now it's a trend to say that they don't want to have a neighbourhood where low-density is a load. They want to stop that in every neighbourhood and their new model is really this idea of a complete neighbourhood where mixed-use amenities and walkable neighbourhoods are everywhere and not only next to the public transport. So they basically create the condition everywhere in the city to create transport systems that are viable. Because if you reinforce low-density neighbourhood in the city, you will never be able to develop a public transport system there. So they're saying they don't want that anymore. And now they are moving and their new master plan that has been released say complete and walkable neighbourhood everywhere, which is a little bit the spirit of the 15-minute cities that Melina was also mentioning. And I see Melina as a special guest, so it's very nice. So I think it's very interesting. The second limitation that I would like to mention is that sometimes the TOD development has not been combined with a good transport planning. And many cities, most of the cities actually have really created transport systems that was very monocentric, which is really like basically connecting the suburb to the city centre, which in a way has created a lot of opportunity to travel from the suburb or the peripheral area in the city centre, but less to travel from the suburb to the suburb. And in that sense, it has created this model of very monocentric city, less polycentric cities. And there is more and more urbanism and cities that are seeing now we basically want also to help this polycentrism development and more connection between the suburb. In Paris, for example, now they are developing a new subway. I think it's actually the largest subway project of Europe right now with basically a peripheral circle with connected suburb to suburb. And I think it will totally change the face of Paris and it will also create more job opportunity, not only in the city centre, but also in the suburb. And it's come to my third limitation that I think is also important that I think the TOD model has been very good to increase the number of people who has access to a public transport and to increase densification and housing opportunity next to the public transport. In many cities, it has been less good to really create mixed-use development. And so we are seeing a lot of these TOD neighbourhood that was labelled TOD neighbourhood that are today, that has made the developer was very happy because they were allowed to build more, but actually they build more only housing or mostly housing. And the mixed-use has been sometimes, especially the job opportunities, a mix of job opportunity, amenities, and housing has not been so good, I feel. So this idea of combining the 15-minute cities and the TOD about complete neighbourhood, connected neighbourhood and walkable neighbourhood everywhere, I think it's really probably the good vision. Thank you, Hélène. Can you expand on the 15-minute cities for those who don't know about it? So the 15-minute cities that I think Melina also mentioned, the concept of the 15-minute city is really to say everyone in every neighbourhood and not only in the TOD neighbourhood, not only in the neighbourhood that are connected to a public transport, in every neighbourhood across the city everyone should have access to the basic amenities. And so school, health services, job opportunity, public transport. So it is another way to plan the city because instead of planning the city along the existing or the to-be-developed public transport, you basically plan the city from the need of the people in every neighbourhood. And I think this has been developed. Some cities like Portland, for example, in the United States or Melbourne in Australia has been really pushing this vision since already 10 or 20 years and more recently through the work of Carlos Moreno and cities like Paris, Bogota, Guadalajara, actually, and many others have also pushed this vision. But again, I don't think it's an opposition to the TOD. I think it's a good complement and maybe a way to improve the planning, urban planning, integration of urban planning and transport planning. And maybe a last thing, I think, what this 15-minute city model has also changed, I think, is that before for many cities the pyramid of mobility started always with transport, a public transport. Basically, the gold was a public transport. Now, it's reversed a little bit saying, let's start with walking and cycling, which is the basic transport that everyone and then public transport. So, I think it's also important. Thank you, Hélène. I'd like to welcome Jason Hobbs, a colleague of mine at the IDB. He has been working on TOD in Brazil and Colombia and he has the full picture of what has been done in those two countries and he's led a few studies on the subject for the IDB. Jason, I'd like you to mention your experience in Brazil and Colombia and also reflect on what Melina and Manon said about what's happening in Mexico and France. Thank you for being with us today. No, thank you, Ophelie. Can you hear me okay? Yes, perfect. Yeah, so like Ophelie said, for the past, I would say, four to five years, we've been doing really interesting research work, economic analysis, studies on urban design, institutional arrangements in different cities in the region. We did a lot of work on Bogota, Lima specifically in Brazil. We've done work in Rio de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Natal, and Terezina. And I think it's been very insightful for some of the insights in terms of a lot of the research was originally basically from Europe, from the United States, and there wasn't a lot specifically in Latin America or how specifically cities could have a path forward to implementing concrete TOD projects. I think in Colombia, one of the things that's been really interesting is that the Ministry of Environment a little bit more than a decade ago started an initiative to really promote the concept of low-carbon development strategy. And so what that looked like was saying, okay, on one hand, how could we have short-term goals, how could we have medium-term goals, and how could we have long-term goals? And they developed something which was called, specifically in a Colombian context, which was called NAMAS, which were nationally appropriated mitigation actions, which were looked at to see how you could catalyze activity from the private sector to have low-carbon initiatives that would help reduce CGHs or greenhouse gases. And what that looked like was with Fendeter, which was the National Development Bank, to try to figure out what were the specific cities in Colombia, I think at the time there were 19 Colombian cities, where you could try to increase bicycle use, more responsible car use, how you could come up with things such as traffic calming zones, bicycle parking, infrastructure for more biking, parking management strategies. And what they specifically did was to finance studies in particular cities in Colombia to see what would that look like as you move forward. And it was a combination of both non-reimbursable resources. You also had technical expertise that was done because there was a view that if we are going to move forward reducing CGHs in Colombia, this is one of the key admitters, and this is how you would a possible strategy to move forward. I think that one of the things looking back over a 10-year period is saying, okay, you have some cities that were able to move forward, such as Bogotá, which I'll speak about in a moment, but the three cities that were looked at in the context of Colombia were Cali, Manizales, and Pasto. And I think when you look at some of the challenges during that pre-feasibility stages, it was really the question, going back to what Elaine just said, of having extensive suburban peripheries, not having necessarily opportunities to do urban densification and renewal. There was a lack of an integrated transportation system, so that really reduced the possibility within those three cities to move forward with the TOD contract. I think more recently what you see in Bogotá is that with the first line and the second line of the metro that's being implemented and co-funded both by the IDB and other multilateral organizations, TOD has really been at the forefront. And the question has been, well, how can we take those new spaces that are going to be developed and develop them with a focus of TNDO in mind, which Transmillennial, which is an excellent transportation system, but it didn't have at that time period. And so with the Metro de Bogotá, which we're going to talk about in the next week's seminar, that'll give you a really in-depth detail of how they're exploring land value capture, how they're exploring the uses to do it in coordination with the new development of the first line and the second line for the Metro. I think one of the challenges that just what we've talked about with here in Bogotá is that the fact that it's not just Metro, but there's also the Impreza de Renovación Urbana, there's also the Department of Housing, there's also, there are a lot of different actors that are involved with the planning stage. So that becomes one of the difficult challenges is you try to move forward with some TOD because there's a question of those 500 meters right around the station, but then there's also the larger aspect within the body of the neighborhood and what do those plans look like? And sometimes they're not always aligned, no matter how hard you try to be. I think when we look a little bit back, you know, back to Brazil where I was before moving to Colombia, I think the big challenge that always comes to the table is, well, if your transportation systems are developed either at the state level or at the metropolitan level or even at the national level, sometimes with the railroads, but a lot of your planning instruments are at the municipal level, how do you come to the table and make sure that you can have a particular project be successful when there are different levels of government that are responsible for? And so I think one of the things that we've tried to do within those specific studies that we did in Brazil was first make sure that it's not just a conversation with the secretary of the Department of Planning or just the Department of Environment or the Department of Transportation, but make sure that for every study that we had that it was something that was one led from the mayor, so you had to have, you know, mayor buy-in, but that we also made sure that all of the different secretaries that we viewed from financing to transportation to housing to urban planning were all at the table from jump because if not, it wasn't going to be able to move forward. And so I think that's, you know, this one key message that, you know, we could walk away with is to make sure that all of the relevant actors on the public side are together so that you have a coordinated discussion with the private sector and with civil society before you're going to move forward because these are plans that are not going to be implemented within one mandate of a government, you know, for years. They're 10-year, 15-year, 20-year plans that are going to take until you need to have a long-term perspective as you move forward. I'll stop there because, I mean, there's a lot that we've analyzed over the past five years, but, you know, I don't know if you have any additional questions. Thank you, Jason. So there was a question in the Q&A. It's the size of the cities and both Elena and you mentioned it. at what point does it make sense to start thinking about TOD? Well, I'll start and then I'll hand it off to Elena. That was actually a question that we had from the government in Brazil when we started the research in terms of does it really make sense to have like a guide and say, okay, if you have less than 500,000, you need to do this or if you have this many, you need to do this. And I think at the end of the day, we've kind of walked away from saying the size of the city and it's much more a question of densities and what do your densities look like and is it the type of infrastructure that you have is it viable enough to be able to have a VOT or to have a metro or to have maybe you're looking at BRT. I mean, like it's, I would say it's incorrect, quote unquote, to just say, think about TOD in terms of a metro. You know, you can have other types of modes of transportation that you can facilitate to have transit oriented development. And so, I mean, when you look at cities in Europe, you don't necessarily have a city with a million population that has it that's structured around TOD principles. You can have a city that has 250,000, 300,000 as long as those densities are there to be able to promote that type of development. But Elaine, I'm not sure if you have an insight on that as well. Well, I totally agree with what Jason has said. One thing maybe is that we know that the distance that people accept to walk is 15 minutes, 15, 20 minutes. That's why the 15-minute city doesn't come from nothing. After 20 minutes or 15 minutes, people don't want to walk anymore. So I would say if you can cross your cities in 15 minutes, maybe this is not. That being said, there is also 15 minutes doesn't mean the same thing for everyone. And you need also to take in consideration all of the people. But maybe, and most interestingly, because we speak about the size, I think what is very important, and that's why, is that the size mean that the suburb will be bigger. So if you have a middle-sized cities like 1 million or 2 million, in most of the case, it's quite easy to have a mixed-use development everywhere, like a city center. If you start to have a metropolitan area that is above 2 billion, 3 million, 4 million, you will necessarily have probably two circles, one circle that is quite dense and mixed-use and the second one that is more suburban. And that's where the TOD make a lot of sense because, of course, in your first circle, when there is mixed-use and densities everywhere, it's even not TOD, it's like 15 minutes or 5 minutes city everywhere. But the TOD makes sense when you have this second circle of maybe more low-density development around the city center and where you need a strategy where to start with the transport planning and where to start with the density. That being said, again, I think this idea of planning every neighborhood with medium density everywhere is also very important, even in the suburb, to avoid creating bubble in the middle of the metropolitan area, unless it is a park or green area and everything, and of course, we should preserve that, but to avoid creating bubble of low-density housing, single-family housing in this metropolitan area. So I think the TOD makes sense as soon as you have these two layers, I would say, approximately after above 2 million, but again, I think it's important to consider that maybe it's interesting to combine that with a polycentric, complete neighborhood made of multiple, complete neighborhoods and not only just stick on the line of the public transport. Thank you, Helen. Thank you, Jason. Melina, I'd like to return to where you with the concept that you just mentioned, which is the concept of polycentricism. How are you handling it in Zapopan? Is there potential that is something very difficult to develop? How do you Oh, yeah. Perdón. No, tranquila. We have the baby. Ah! Very nice. Ah, much. I just want to make it. Thank you. This is a challenge because, as I mentioned earlier, you need to conjunt in the metropolitan que es en donde se reúnen los alcaldes a ver cómo cómo se ordena y planea la ciudad, pues, sí hay cierta resistencia, sobre todo porque las capacidades de los municipios no son todas las mismas. Zapopan tiene mayor ingreso per cápita, por ejemplo, a diferencia de los demás municipios como Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco. Entonces, hacer la suma de esas voluntades, pues, sí es lo retador porque los municipios no tienen suficientes recursos, pero, pues, al final es un tema de voluntad política y lo que sí sucede en este momento justamente de estas alturas del año es que, pues, estamos a unos cuantos meses de iniciar campañas electorales, ¿no? Entonces, pues, eso, pues, saca de foco muchas de las necesidades que tienen de las personas porque, pues, la concentración de los gobiernos pues ya está puesta en las campañas políticas, pero, pues, esperamos que cuando pasen, pues, sigamos teniendo esta misma visión porque lo que hace justamente la visión del IMEPLAN y que el IMEPLAN es un instituto que tiene más vida que un gobierno, por ejemplo, de municipal que dura tres años y el gobierno del estado que dura seis, es que ellos se encargan de guiar todo el tema de ordenamiento territorial y que no importa qué gobierno esté, se tienen que seguir, se tienen que crecer la ciudad, desarrollar el transporte público, la movilidad no motorizada, en función de los estudios técnicos que hagan IMEPLAN, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver cómo nos va después de esta temporada, pero, pues, sí. Gracias, Merina. Manu, hay una pregunta que tenemos mucho nosotros en el banco cuando trabajamos con centros históricos, es el concepto de la gentrificación. Mencionaste que en el caso de bordeos están trabajando más y más a nivel del centro histórico, la movilidad a pie o bicicleta y, bueno, tramway, metro y otros medios serían como para más allá del centro histórico. con este tipo de decisión, ¿cómo ves que el centro histórico puede cambiar? Porque yo creo que es un tema que ha salido muchísimo en la región con nuestras contrapartes y es una preocupación de que básicamente el centro se vuelva como una zona turística y pierda su atracción para las familias. ¿Cómo lo están manejando en Bordeos? Sí, es una buena pregunta y quizás hay diversos maneras de ver la evolución de la historia centro. Una manera es que como tú mencionas, hay muchos turistas y por veces hay un problema para darle housing a los inhabitants pero ahora la ciudad y la municipalidad de Bordeaux están trabajando en la attractividad de otras ciudades así están trabajando como Hélène ha hablado de policentrismo como usted dice tenemos un histórico centro pero la municipalidad está trabajando en integrating la change por plantación de vegetación y también por proyecto para incluir más la ríver galán no si estoy entiendo la pregunta pero como mencionas I mentioned before, the municipality is working on connection to give the opportunity to residents to see all the metropolis. So there is an old historic city with its attractiveness, and we need to put some amenities and some public transportation to help other urban centers, which are existing to have the same quality and the same attractiveness. One thing I would like to address, we have five minutes before we pass on the microphone to Maria Camila to close, is the subject of the soil, or the foncier in French. So, Melina presented the housing program, Manu mentioned the social housing program, Helen said that a neighborhood cannot be built houses, Jason mentioned density and the issue of who to talk, to be sure that the interests are together around the table. I would like to close that everyone has an impression on this topic, if it's the biggest topic of the TOD or not, and with that we close. We'll start with Helen, Jason, we'll start the other way. Jason first, I'll finish with the last word. Jason, Helen, Melina and Manu. So, I mean, it is an interesting question, hopefully, because I think there's different solutions that different municipalities and different metropolitan regions have adopted. I mean, I think there's a question of whether or not you're in a city that's in decline, and that you have land that actually can be cheaply acquired for future development is one topic that you've seen in some cases within Europe. But then you have sort of cases with such as Sao Paulo, where you have very built up areas that are extremely expensive in that the cost of expropriation of that land is prohibitive. And so I think that's where you start to come in with other instruments of the question of if you're talking about a piece of land that's next to which is already at a high density. Obviously, that's going to have a different type of equation that if you're at a low density area that's next to a piece of, you know, transportation, which the equation can be much more so you can obviously find an equation to that solution to that equation. And so, I mean, there's not one simple answer. I think it's really going to be a case by base basis. It's going to be what the, you know, the built up environment looks like in that particular area in what the different financial and land capture land value tools that are valuable to the municipality to be able to explore it. Unfortunately, I mean, I wish there was an easy answer, but that's, you know, it's always going to be a case by case basis. Thank you, Jason. Helen? Just to add and to come back, I think the question of gentrification and social housing is super important. When we say a complete neighborhood, we sometimes think only mixed use, but we forget about the mix of people. And I think there is, so as part of the TOD or this complete neighborhood strategy, I think it's very important to also think about that. And there are more and more cities who are also including that in their integration of transport and urban planning. And especially, I want to mention two examples, one from where I come in Paris. It's actually, there is a national laws. Every city has to include 25% of social housing. But for the largest city, it doesn't really make sense sometimes because you have so much difference between one neighborhood to another. So now there is many cities, including Paris, who start to break down these rules by neighborhood, saying that we need to achieve the 25% of social housing, not at the scale of the city, but at the scale of the neighborhood. The second example is much more practical, I would say, it's from Johannesburg in South Africa. And the cities, as recently, include new policies, include inclusive housing policy. And the idea is that every new development, more than 20 units, has to include 30% of social housing, and especially, and they increase that close to public transport. So there is a way to include, to integrate social housing policies with a TOD or 15-minute city approach. And I think it's very important, mix of youth, but also mix of people. Thank you, Ellen. Melina? Melina? Melina está? Melina, yeah, I ví qué. Melina, ya ví qué éxreales. Melina, ¿verdad? Melina, sí. Hay solo que no puedo prender mi cámara, no sé por qué, pero ahí estoy. A ver... Aceptar. Ya. ¿Me pueden repetir la pregunta? Sí, es que dentro de las preguntas que venían del público mucha gente mencionó el tema del suelo que era un tema de importancia, tú lo mencionaste en tu presentación por el tema de los desarrolladores, pero quería regresar sobre el tema al momento de implementar un TOD, si el suelo era un un tema grande ahí sobre la mesa y cómo lo veían ustedes en su realidad cotidiana Bueno, lo que comentaba es que en Guadalajara a diferencia de Zapopan, ya no hay manera de ya no hay espacio para donde pueda crecer, entonces ahorita están creciendo de manera vertical, en el centro por ejemplo de Guadalajara se encuentran muchas viviendas y edificios abandonados, entonces lo que ahorita pretende hacer el gobierno de Guadalajara es recuperar esas viviendas y poder hacer algo con ellas planean un problema que pronto vamos a tener es que buscan hacer Airbnbs entonces eso va a traernos otro tipo de problemas también complejos y la manera en que en que nosotros estamos planteando que se pueda crecer en Zapopan es que lo que nos comentan muchos desarrolladores es que en las periferias como comenté ahorita el ejemplo de Valle de los Molinos que es un fraccionamiento que está a dos horas de la ciudad y nos decían, claro, pues es que si lo hacemos más cerca a la ciudad el suelo nos cuesta muy caro y lo que nosotros estamos haciendo con fraccionamientos como eso es poder vender vivienda más barata y que pues podamos tener podamos comprarla y podamos tener pues una ganancia importante pues al final son empresarios entonces lo que nosotros buscamos con el proyecto de Mi Casa en la ciudad que es de escala metropolitana es que los municipios hagan su propio banco de suelo para ofrecer a los desarrolladores y poder decir en dónde puede crecer la ciudad y que no sean los desarrolladores los que nos dicen en dónde tiene que crecer como ha venido sucediendo y que eso nos ha traído problemas muy complejos entonces las ciudades deben plantearse para las personas y esto implica que no solo deben tener lugares dignos para vivir sino acceso a sus derechos como la educación el trabajo la salud o la recreación como ya lo comentan ahorita sobre las ciudades de 15 minutos y pues para eso es importante tener estas ciudades compactas y bien conectadas desarrollar con orientación al transporte implica que la gente pueda acceder a esos derechos a pie en bici o en transporte público todos bueno al menos yo y muchísimas personas por ejemplo para la escuela de nuestros hijos hacemos una hora de camino entonces estamos buscando ahorita ya algunos colegios te ofrecen por ejemplo alternativas de transporte escolar y pues pensar la ciudad bajo esos parámetros implica un proceso creativo creatividad para resolver los problemas de vivienda pero también de cambio climático transporte y movilidad y finalmente el desarrollo orientado al transporte le da la oportunidad a las tomadoras de decisiones de entender que en las ciudades sobre todo en metrópolis como Guadalajara y Zapopan que todos los problemas que enfrentamos están conectados entre sí y que se deben pensar en soluciones transversales y no de forma aislada como se ha venido haciendo en los gobiernos veo que ahorita en ciudades como París y otros otros lugares pues ya se ha pensado la ciudad de esta manera y nosotros apenas en México estamos empezando entonces es un gran reto que incluye pues esta voluntad política que creo que es el mayor conflicto que tenemos aquí en México porque muchas de las cuestiones y de las problemáticas que tenemos pues son procesos burocráticos incluso el empresariado se queja de eso de pues los permisos las licencias apenas en Zapopo vamos a aprobar los planes parciales y bueno bajo toda esta óptica fue que se planteó mi casa en la ciudad buscando que las personas estén al centro y resolver alguno de los problemas de la ciudad como todo ahorita que mencionaban lo de las ciudades policéntricas creo que si se piensa la ciudad para una persona para ser una ciudad caminable pues no no te equivocas entonces pues ese sería gracias mil gracias Melina gracias por estar con nosotros hoy Manon cuáles serían tus reflexiones para cerrar sobre el tema del foncier como se dice en francés la ciudad la ciudad la ciudad la ciudad es ok ok la ciudad es un problema es un problema en Bordeaux We can mention three main points. First, the cost of the land and the rarity of the land, which is linked to the need of the preservation of the land, which have not been artificialized yet. So there is an interrogation about recycling land, rebuilding the city and the city already existing. And if we want to give enough housing and employees to people who want to live in the metropolitan area, we need to think about it. Where are the current free lands? Do we have enough free lands? So we have to rebuild the city on the city and in this existing city how to improve sustainable mobility, where to put some statistical car sharing area, where to put some basis top area to connect all the things and to preserve all the lands which are not artificialized yet and that we need to combat climate change. thank you so much Manon, Melina, Helen, Jason, thank you so much for being with us today. María Camila. Muchas gracias, Ofelie. Creo que ha sido una conversación muy interesante el día de hoy. Gracias a Elena, a Jason, a Manon, a Melina por acompañarnos hoy y gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Yo quisiera solamente terminar preguntándoles un elemento que ustedes creen que se puede aplicar de todo esto que aprendieron hoy. algo que para ustedes haya sido interesante. Una cosa, les pedimos a todos que pudieran compartir de nuevo en el Mentimeter. Allí está en el link para que puedan escanear y nos digan un elemento que ustedes creen que se puede aprovechar de la conversación de hoy para las ciudades y para las realidades que cada uno de ustedes tiene. Por favor. Gracias. Bueno, muy bien. Seguimos, siguen contestando allí y para finalizar tal vez lo último que me gustaría preguntarles también es un poco de feedback sobre la reunión de hoy y qué tan satisfechos están con la solidez o con lo que aquí se presentó. Así que les pido por favor pasemos a la siguiente pregunta para pedirles que voten, que escaneen y puedan votar en esta pregunta por favor. Allí pueden ver todos los resultados. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos las respuestas. Muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo webinar de TUD. Creo que ha sido muy interesante la conversación de hoy y quedamos muy entusiasmados para las siguientes preguntas. Muchas gracias y muy buen día. Gracias.